Hola les tenemos una grandiosa noticia pues la serie héroes 4 comienza a ser vendida en méxico fuentes aseguran que ya se encuentra a la venta en algunos puntos de la ciudad de méxico para ser precisos en algunas tiendas juguetrón de ser así la serie héroes 3 estaría siendo distribuida por un corto periodo de tiempo debido al retraso que sufrió su distribución en algunas tiendas departamentales tales como walmart si tienes más información de esta serie y los sets nuevos de mega constructs déjalo dicho en los comentarios y también puedes avisarnos en nuestra página de facebook agradecemos a daniel gómez por la información y las fotografías por otro lado en algunas tiendas palacio de hierro y liverpool comienza a ser vendido el set escuadrón osiris con un precio de 379 pesos y lo que nunca creíamos posible el signature series covenant spirit tiene un precio de 399 pesos en las tiendas walmart si tienes la oportunidad no lo dejes ir ya que es una oferta demasiado buena para desaprovecharse